Oye, cuando yo comprendí Que su vida acabara La estreché mucho a mí Y me puse a llorar Pero cuando la cogí Y al fin y en la metí Maldiré el amor Pues todo se acabó Porque al fin comprendí Que ella era la chica Que me hizo feliz Sus ojos Con su triste vida Clavados en mí Perdiendo la luz Nunca os miraré Fue amargo despertar De una buena nacer ¿Por qué te fuiste tú? No podré ya vivir Porque al fin comprendí Que ella era la chica Que me hizo feliz Fue amargo despertar De una morada fe Porque te fuiste tú No podré ya vivir Porque al fin comprendí Que ella era la chica Que me hizo feliz Sus ojos Con su triste vida Nunca olvidaré ¿Por qué te fuiste tú? Porque te fuiste tú Porque, porque, porque Porque te fuiste tú Es pasión de amor Es pasión de amor Porque va a mi Porque, porque Porque te fuiste tú Porque te fuiste quindi ¿Por qué te fuiste tú? ¿Por qué?